Hola que tal, que gusto, sabias que del cannabis o mal llamado marihuana se extraen muchos productos o fibras o microfibras de las cuales se elaboran calzado, gorras, canguros, koalas, pantalones y camisas de estos que benefician al planeta, no solo eso, sino que también es una economía sostenible que ayuda no solo Colombia, sino Latinoamérica y al mundo y que se plataforma como economía a nivel mundial. Queremos que aprenda un poco más de este tema, de este trabajo y de este gran proyecto el cual se estará llevando a cabo en Expo Verde del 7 al 9 allí en el Ventura Plaza así que le esperamos este día, venga para que conozca más. ¡Gracias!